Tú sigas siendo la cosa muy seria como si fueras Mona Lisa No hablo de estilo, tú quieres el mío y el tuyo solo causa risa De este lado no hay frío, tan solo me río, mi trap solo te utiliza Si sientes la fuerza del río, amigo mío, cago el que te envicia Saboreate el beat, sientes la delicia, estoy en el país, en el país de Alicia Todo el mundo está gris, lo veo con sus sonrisas, sin embargo feliz, con mi no llevo prisa Es mejor que encienda el auricular y entienda que de este lado hacemos music para que prenda Es mejor que encienda el auricular y entienda que de este lado hacemos music para que prenda A la clica yo le canto porque sabe que no paro, que le quede claro que disparo y que en esto no fallo Que apantallo cuando rayo para hacer mejor ensayo no batallo y cuando callo miles de maneras hay Yo voy rapeando cuando quiero y cuando no pues no lo saco Estás escuchando, lo conoce y no vato, si te rapeo rápido claro que me destaco Que presuman clásico con su oro muy opaco Yo no paso ni un mal rato porque al cielo es donde viajo, mira como es que le encajo No me cuesta ni trabajo, que me gusta estar arriba y casi nunca abajo No tengo billetes pero de letras un fajo Soy veloz como un lopardo, como el hume estoy volando Me la paso improvisando con el viento relajado Esta canción que te trae bien clavado, de esta manera es como lo hago Si soy un vago te dejo en estragos, no utilizo tragos de bañas en lagos Por si no sabían yo no me disfrazo, hablo de apariencia por si hay un retraso Gigante mis pasos, los otros son falsos, ando con mis nikes y a veces descalzo Mi voz yo la alzo, mi voz yo la alzo Es mejor que encienda, el auricular y entienda Que de este lado hacemos music para que prenda Es mejor que encienda, el auricular y entienda Que de este lado hacemos music para que prenda Es mejor que encienda, el auricular y entienda